Para terminar un poco la actualidad de Champions y la actualidad española, el Sevilla ha hecho ya oficial el cese de Jürgen Lopetegui como entrenador del club. Aunque más que eso, yo creo que los palos le cayeron a Monchi por ser un focus, ¿no? Es que, a ver, no venía nada. Se va Lopetegui a la cava del partido, le va a buscar Monchi al túnel de vestuarios, le saca, le va así agarrando, en plan de, venga, tal, saludo a la afición. Es un poco ansias de protagonismo y no me parece, aparte, siendo Monchi el principal culpable de que esto esté así. Sí, exacto. O sea, ya le toca en verdad a Monchi que se resaltará que no siempre acierta, ¿no? Llegó a tener una vitola de todopoderoso y como se puede ver, no es solo cosa de Lopetegui, que es un entrenador que en verdad a mí nunca me ha gustado. De hecho, ya sonaba para algún equipo, o sea, que iba a durar poco en el paro. Pero sí que es verdad que en Sevilla ya llegó un momento que parecía que la cosa ya no podía ir para arriba. Es que este año, no solo esta temporada, a este año se le ha caído el equipo. Sí. Porque la segunda vuelta en Liga el año pasado es muy pobre. Al final sí, se acaba metiendo un tercero y se clasifica a Champions por tercer año consecutivo, que eso tiene un mérito, vamos, increíble en Sevilla. Pero es que se le cae el equipo. En Europa League el año pasado cae ante el West Ham de forma, bueno, que te supera el West Ham, que bueno, entra dentro de lo que puede pasar, correcto. Y después este año el arranque en Liga es terrorífico, solo una victoria en siete partidos y ahora en Champions lleva un punto de nueve. También lo hemos comentado alguna vez que por qué se le ha caído el equipo y es que la defensa que lo cimentaba pues se fue. Evidentemente. A la estómica del Barça, pero... Sí, al Barça. Pero el problema no fue ese, que también, pero bueno, dentro de lo que cabe al Sevilla, eso lo ha pasado muchas veces, sino cómo se ha reinvertido ese dinero, empezando por el Nianzouk, que personalmente ninguno de los dos creo que lo conociéramos. Era una apuesta de Monchi, pero como me decía alguna vez... ¿Y una apuesta de cuánto apuesto? Sí, 10 millones creo, por ahí. Me refiero para ser un jugador que apenas había jugado, ¿no? Que igual, yo que sé, como Matistel, ¿no? O sea, que si voy a fichar ese y mira cómo ha salido, pues mira. O sea, pero teniendo a jugadores como David Garcia, ¿no? O sea, suben a jugadores contrastados en la liga, yo creo que el Sevilla le hacía falta un poco de jerarquía en ese aspecto, ¿no? No fichar a uno de 20 años y esperar que no salga bien. Porque al final, es lo que decimos, algún año te tenía que pasar. Normalmente le salía bien, pero también habían traído a jugadores bastante mediocres. Y este año les ha tocado. Pues tiene una mala suerte. Traen a Marcão, que a ver, a priori central, así más experimentado y tal, y todavía no ha debutado. Llega lesionado, parece que sí, tal, vuelve la semana que viene. Nada, nada, se va alargando y a ver si juega antes del Mundial. A ver si juega antes del Mundial. Entonces es todo mal en el Sevilla. Se va a otro pilar de estos últimos años, como es Ocampos. Después de reírse de la cara al PSV, recordémoslo de que consiguieron rebajarle el precio ya con Ocampos en el Dover. O sea, que eso me parece surrealista. Sí, sí, total. Y eso, después el fechaje que ya comentamos tú y yo aquí hace unas semanas de Kasper Dolberg, que no nos encaja nada para lo que demandaba el Sevilla ahora mismo. O sea, quizás nos encaja otro año con otro tipo de delantero en plantilla, con un tío que te meta goles y Dolberg como complemento perfecto, pero ponerle la banderita a Dolberg de tienes que meter los goles, nunca lo ha sido. Nunca lo ha sido, entonces es complicado. Y eso, yo te pregunto, para cerrar el ciclo Lopetegui en el Sevilla, ¿qué nota le pones al paso de Julien Lopetegui por el Sevilla? No, yo sí que le pondría un notable, un 8-1, porque a fin de cuentas sí que salzó con la Europa, ¿no? La Europa League. Y su juego hasta este año era bonito, o sea, el Sevilla de Lopetegui era un equipo a batir también. Sí, molaba. Entonces, no se le puede negar todo aquello, o sea, sí que será que eso este año se le ha caído, pero como decimos, es que tampoco él es el 100% culpable, ¿no? Le han dado X equipo ayer. También le hay críticas a Monchi de que él había traído jugadores que él no había pedido, ¿no? Sí. O sea, al final, también cuántos entrenadores se han ido o luego se han quejado a la larga diciendo, es que claro, me trajeron a estos jugadores y yo no los había pedido. Entonces, pues eso, yo le daría un notable. ¿Y usted? Yo también, yo también, un 8. O sea, creo que tres años consecutivos, son los años que ha estado él, ha metido al equipo en Champions, que yo creo que, vamos, es el objetivo del Sevilla siempre. Y al final, o sea, es que se le cae el equipo, pero por esas cosas que tú estás comentando también, o sea, si le traen los jugadores que él no está pidiendo y aparte son jugadores que es que llegan envueltos en un mar de dudas, que se multiplican una vez debutan. O sea, es que son jugadores que si te dicen Monchi, no, 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 este tío va a rendir y lleva a cinco partidos y es que no, es que es terrible. Incluso Lopetegui este año ha sacado a Carmona, ha sacado a Salas, porque no confía en Nianzu y en la gente que la han traído. Exacto. Entonces, bueno. En fin, veremos ahora, todo apunta a que será Sampaoli, dicen, que va a volver al Sevilla. Veremos. Sí, cierto técnico disruptivo, cuanto menos, no sé yo si es lo mejor también, porque también tienen mucho genio, ¿no? Pero bueno, veremos. Y bueno, repasado... El Podcast Suplente, con Alex Green y Rubén G.Bielsa.